La mayoría de las relaciones entre adolescentes no duran. Cuando algo como el embarazo se agrega a la mezcla, a menudo lleva a las parejas a separarse. Pero siempre hay personas que desafían las probabilidades. Sue y Noel crecieron juntos en Gran Bretaña y se hicieron buenos amigos. En sus años de adolescencia, comenzaron una relación y con solo 14 años, Sue dio a luz a su primer hijo. Noel, que tenía 18 años en ese momento, se quedó al lado de su novia y tres años después de su primer hijo, la feliz pareja se casó, compró una casa y continuó creciendo su familia. Ellos dicen que querían tener solo tres hijos, pero disfrutaron tener a los niños y siguieron teniendo más. Aparte de un descanso de cuatro años entre los dos primeros bebés, Sue ha estado embarazada durante la mayor parte de las últimas tres décadas. Después de dar la bienvenida al bebé número 20, los padres han prometido que este será su último hijo. Hace cuatro años protagonizaron el show 16 niños y contando del Canal 4. La familia mantiene las finanzas a flote a través de una exitosa panadería familiar. Sus viajes al supermercado pueden ser bien costosos. Cada día la familia consume 8 litros de leche, 3 litros de jugo y come dos cajas de cereal en el desayuno. La cena puede incluir hasta 60 salchichas, 30 muslos de pollo y 7 libras de papas. Es definitivamente bien caro alimentar a esta familia. La 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 Gracias por ver el video.